24-7 fallaseando en TikTok, se burlaron de Ash pero el calma los alcanzó Tú lo hagas a todito y lo mezclas en un tazón, cuando ves resultado no sacan un jugarrón Nadie quiere saber que ustedes si se juntan con ustedes porque esa gente son fuerza como ustedes Ustedes no tienen doliente y nadie los lleva pendiente y solo están para dañar el medio ambiente Oye, ¿qué ven? Esa réplica china del guasón, la kika hermana de sangre de juda la traición Hay un refrán que dama a ustedes que les corresponde, que amigo es ratón del queso pero también se lo come Ustedes son consumo innecesario de energía, ahora me estoy llevando de lo que decía mi tía En este mundo había gente que estaba en tema y después que lo conozco afirmo que decía la verdad Nadie quiere saber que ustedes si se juntan con ustedes porque esa gente son fuerza como ustedes Ustedes no son más que un intento de relajo, son intentos de payaso en toda ansiedad, un fracaso No pegan un, es que no ven que nadie le hace caso, millones de extintos y no cogen ni sin comentarios Su chopería ha alcanzado, universo en chopo hasta el fin del mundo y desde antes de nacer Su demagogia cada día más le crece y ahora están pidiendo perdón pero por sus intereses Aquí no estamos para sus estupidecias, el público los trata mal es porque se lo merece Y tú es pa' acá, qué chica, él es la neverita traicionera como tú, yo la comparo con las que se El público los aborrece, si nos quieren hacer un favor, desapare, canse, por más de menos La niña Ever intentando ser alquista, amigo, deja tu valor que tú no gustas ni en las redes A mis paisanos que se pongan a estudiar, que este país no aguanta ni otra nevera ni otra jefe ¿Cómo te Dana Al sonrisa? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda?